Estoy enterado de que se aprobó en la Cámara de Diputados el que sean delitos graves la corrupción, cosa que me da muchísimo gusto, porque los hechos de corrupción, aunque parezca increíble, en un país en donde reinaba, imperaba la corrupción no se consideraban delitos graves los hechos de corrupción. Ahora con esta reforma no van a tener derecho a fianza los corruptos. También celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible y algo muy importante, que se haya aprobado que se convierta en delito grave el fraude electoral, el que se pueda meter en prisión sin derecho a fianza a los que violan la voluntad del pueblo en lo electoral, es decir, los que compran los votos, los que utilizan el dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos, los que falsifican actas, rellenan urnas, todo lo que significa el fraude electoral. Ahora, delito grave. Esto tiene que ver con la función de la fiscalía electoral. Entonces, sí fue una muy buena decisión la que tomaron ayer los legisladores. No sé cómo estuvo la votación, se necesitaba mayoría calificada, no mayoría simple. No sé cuántos votos fueron a favor, cuántos en contra, te pregunto… Fue la mayoría de Morena y los nueve diputados que habían renunciado al PRD, con eso se da la mayoría calificada. Y votaron en contra, ¿quiénes? El PAN votó en contra, ellos sí dijeron que no, pero la mayoría calificada se hace con los votos de Morena y los nueve diputados que renunciaron al PRD. Por eso el PAN votó en contra. ¿Y el PRI? La mitad, señor. Ah, la mitad. Y la otra mitad a favor. Y el contra, fue voto libre. Sí. Entonces, ¿no fue en bloque de partidos? No, no. Bueno, yo creo que fue una buena decisión de los legisladores, mi felicitación, para que se conviertan en delito grave la corrupción, el fraude electoral y el robo de combustible. Preguntaste sobre otra cosa. Lo de Guauchinango, si tenían información. Sí, tenemos información. Miren, continúa el robo de combustible, pero ya no igual. En general, ayer se robaron siete mil barriles de gasolines. Esto significa el 10 por ciento de lo que se robaba. Cuando tomamos la decisión de enfrentar el robo de combustible, se robaban 70 mil barriles diarios. Es decir, se ha logrado una reducción considerable en términos cuantitativos, se robaban 65 mil millones de pesos, eso fue lo que se robaron el año pasado, ahora si seguimos como vamos, pues nos vamos a ahorrar alrededor de 50 mil millones de pesos.